...poquita, toda la noche, todito el día... ...se ha bajado de los escenarios y ha cambiado los flashes de las cámaras... ...por idílicos paisajes y el calor de su hogar... ...Ricky Martín hace un alto en el camino y se ha ido a Puerto Rico... ...donde ha dado la bienvenida al nuevo año... ...cargado de energía y en plena forma. Presumiendo de figura sus 44 años en su mansión en la isla de Culebro... ...donde ha estado con sus hijos, disfrutando de sus paradisíacas playas... ...caminando por ellas y también sobrevolándolas. Precisamente a su país natal y a sus raíces... ...dedica una de las canciones de su último trabajo... ...Isla Bella es un homenaje a sus recuerdos... ...y a su amor por la tierra que le vio nacer... ...a la que regresa siempre que puede. Y pues habla de lo importante que es volver al barrio que me vio crecer... ...y recordar esa pureza, lo simple de mi infancia... ...en mi caso, eso me fortalece y me hace seguir adelante. El ritmo corre por sus venas y lleva décadas contagiándolo... ...pero a veces hay que parar y descansar. Varias veces me he tomado tiempo sabático... ...y pasa un rato y ya estoy buscando otra vez... ...que vamos otra vez a los escenarios... ...porque me gusta, es un vicio. Su vicio es su profesión, su pasión, Valentino y Mateo... ...los mellizos ya han cumplido seis años. Me saquen una sonrisa... ...todos los días. En los países que estamos aquí unidos estoy viendo banderas de Puerto Rico... ...estoy viendo banderas de México, de Cuba... ...y estamos aquí con un maravilloso público de España. Con ellos y al calor isleño de su tierra, Ricky Martin... ...ha recargado energía para hacer lo que mejor sabe muy pronto... ...regresar ante su ejército de seguidores y darlo todo. ¡Saltando al cielo con esa locura del vivir! ¡Hay que pedirle más, más, más a la vida! ¡Que sea tan que se apague el sol y la luna! Muy lejos verá Paulina Rubio...